Hay solo una manera de llegar al cielo, y que es con Jesús Cristo. Me dio mi vida a Jesús cuando tenía 10 años, y mi vida ha sido buena porque tengo a Jesús en mi corazón. Yo le di mi vida a Jesús desde la edad de 10 años, y no me arrepiento, ha sido una vida bendecida de la misericordia de Dios. Y lo mismo Dios quiere para ti hoy. The same He wants for your future, for your family tonight, but you gotta make a decision. Tú tienes que tomar una decisión. Mientras todos cierran sus ojos, yo quiero hacer una invitación. If you can close your eyes, I just want you to pick from it, I want to give you an invitation tonight. Quiero darte una invitación hoy. If you want to do like this man did, and receive Jesus in his home, receive Jesus in your home, in your heart, I want you to say this prayer after me. Si hoy tu amigo invitado que has llegado en esta noche, quieres hacer lo mismo que hizo este hombre en su vida, recibió a Jesús en su casa, recibió a Jesús en su corazón. Si tú quieres hacer la misma decisión, ahí donde tú estás, yo quiero que repitas esta oración conmigo. Quiero que todos estén atentos. Quiero que las personas todavía no vengan el llamado. Quiero que repitas esta oración ahí en tu lugar. Just say this short prayer with me, right where you are, if you want to receive Jesus into your life. Just say with me. Lord Jesus, Señor Jesús, en esta noche, tonight, I accept you in my heart. Que acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. Señor, I receive you as my Lord and Savior in my heart. Señor, perdona mis pecados. Forgive me of all my sins. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Write my name in the book of life. I want to experience joy and peace in my life. Quiero experimentar verdadera paz y gozo en mi vida. Cambia mi vida, Señor. Just say, Jesus, change my life. Change my family. Hope is in you and only you. Esperanza está solamente en ti, Señor, y él solo en ti. Gracias, Señor. Amén. Thank you, Jesus. Amén. If you say this short prayer, you are saved. Jesus now, throughout and lives in your heart. If you say that prayer with all your heart. If you say this prayer with all your heart. Déjame decirte que Jesús ha entrado en tu corazón. Y él ahora mora y vive en ti. Pero ahora quiero hacerte un paso más. I just want to ask you for one more thing. If you say this prayer and you meant it in your heart. I want you to just get up on your feet and come and have an encounter with Jesus. I want to pray personally for you. If you can just come to the altar. Los líderes, los compañeros que los trajeros pueden traer a las personas que repitieron la oración por primera vez o se reconcilien con Dios. Yo quiero que pases acá al frente y tengas un encuentro con Jesús. Todas las personas que tomaron la decisión hoy de recibir a Cristo. Quiero que pases acá al frente. Si Dios bendiga a los jóvenes que están pasando, Dios bendiga a la señorita, a la dama, los que recibieron a Jesús en esta noche. Pase, pase. Just come to the altar. All that said this prayer with me. Come, come, come. Jesus is ready to have an encounter with you. Jesús quiere tener un encuentro contigo. Ven, ven, ven. Yes. Ven, ven. Hay gozo porque tú vienes hoy. Si repetiste esta oración, ven. No dejes a Cristo plantado aquí hoy. Ven. Ven, acércate a Él. Acércate a Jesús. Te está esperando aquí. Ven a Jesús. If you said this prayer with me, just come to this altar. Make a commitment with God. Haz un nuevo pacto con Dios. Amigo, seas venido en esta noche. No te regreses a tu lugar, a tu casa. Dios bendiga a las personas que están pasando, los caballeros, los jóvenes que están pasando. Dios les bendiga. Dios bendiga. Aleluya a estas personas. Dios bendiga a cada individuo que viene al altar. Dice, I want a Jesús en mi corazón, en mi familia. Yo quiero a Dios en mi familia. Voy a pedir que los venidos puedan acomodar más por acá. Hay más espacio por acá. Puedan hacer más lugar a las personas que están pasando. Dios les bendiga. Hay más personas. Queremos que todos pasen. Los que se reconcilien con Dios. Si tú te habías alejado del camino de Dios. Ven. Regresa al camino de Dios. Restaura tu relación con Dios. Señor, if you backslide and you stop coming to church and your relationship with God is not that well. Come and make a new commendable to Jesus. I want you to come to the altar. Ven al altar. Los líderes de las células que están pasando de su grupo, acompáñenlos porque van a ayudarnos a consolidar a los hermanos. ¿Alguien más? Come, 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 come to Jesus. Ven, ven a Jesús en esta noche. Mira que, que, cuándo, oh, denle un aplauso, Señor, por cada una de las personas que están aquí en este altar. Dios te bendiga. Dios, oiga, están tocados por el poder de Dios. Están llorando, muchas de ellos. Hay lágrimas en tus ojos porque el poder de Dios les está tocando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, 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 dieciséis. Wow, mira, tenemos casi treinta y cinco personas que le están dando su vida a Jesús. ¿Cuánto dan gloria? ¿Alguien más? No queremos cerrar esta reunión sin que tú tengas la oportunidad de recibir a Jesús en tu corazón. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que en el cielo Dios hace fiesta cuando un pecador se arrepiente de sus pecados. Imagínate la fiesta que están haciendo en el cielo por todos ustedes. Aleluya, la iglesia está celebrada. Dios bendiga al caballero que viene, Dios bendiga al caballero que viene. Está tocado por el poder de Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hoy, hoy es tu día de salvación. Hoy es tu día de salvación. Ven, ven, dale tu corazón a Jesús. Ven, ven, Víctor, ven si quieres darle tu corazón a Jesús. Hoy, ven, te invito, ven. Ven, aquí, no sé cuál es tu nombre. Dios le dijo que el hombre es saqueo, ven. Hoy voy a entrar a tu casa. Yo no sé María, José, Juan, Esteban. ¿Cuál es tu nombre hoy? Ven, yo quiero entrar a tu casa. Whatever your name I be, he say, I want to dwell in your life. I want to live in you. Come, 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 come. Ven, ven. ¿Alguien más? Hoy puede cambiar el rumbo y el destino de tu eternidad. Your future is made by this decision tonight. Come, come to Jesus. ¿Alguien más? Dios bendiga a los jóvenes que están pasando. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Querían que nos acompañe? ¿Alguien más? Va a recibir a Jesús. Gloria a Dios. Gracias por haber aceptado la invitación. I want to thank you all of you for accepting this invitation to come. Gracias por haber venido en esta noche y haber tomado la decisión más importante de sus vidas. Quiero que cierren sus ojos nuevamente. Quiero que vuelvan a repetir como confirmando su decisión en esta noche. I want you to say this short prayer with me. If you can translate while I'm doing the short prayer, I'm going to have to say it twice and you repeat what others say. Los hermanos va a repetir la oración en inglés mientras yo la digo en español. Y quiero que repita la oración. ¿Qué hablas español en español? ¿Qué hablas en inglés? La repita en inglés. La iglesia te pone de pie y me acompaña con ellos. Dí conmigo, Señor Jesús. Volumen acá al micrófono, por favor. Señor Jesús. En esta noche me arrepiento de todos mis pecados. Te recibo en mi corazón como mi Señor y salvador de mi vida. Gracias Jesús por morir por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Hoy cambia mi vida. Ya no quiero ser igual. Gracias por la salvación. Gracias por la paz. Gracias por la paz. En mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Quiero decirte, bienvenido a la familia de Dios.